¿De veras quieren otra? ¿De veras quieren otra? ¿Cuál quieren, compañero? La rabia, la rabia, la rabia. ¡Perfecto! Para el compañero, muchísimas gracias, compañero. Salucita de la buena, gracias por el comito. De lo que está grabado, le sobrevendieron su gráfico en vivo. Allá para el compañero, gente. ¡Ahí le va, viejo! ¡Para el compañero, gente! ¡Un saludo! ¡Ahí está, viejo! ¡Esta misteriosa! ¡Hasta el minitito en Texas, oiga! ¡Susaba, viejo! ¡Hey! 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 ¡Algo con machete! ¡Hasta el minitito en Texas! ¡Chicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!